Música ¿Quieres que me arranque el corazón y ponga junto a ti mis sentimientos? Espérame, tú mire mi canción, sabes que te estoy Acuérdate que siempre te adoré, no dejes que me pierdas mi pobreza Y a todo lo que tuve se me fue, si tú también te vas, me llevas la tristeza No dejes que me muera por tu amor, si tienes corazón, enséñalo y regresa Canta, 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 que tu biche santa, que hasta Dios te adora Canta, 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 palomita blanca, mientras mi alma llora Gracias, 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 eso Se la están pasando a gusto, mi gente Bueno, pues vamos a pistear pues Salud, salud Porque luego van a decir que vinieron a tomar por agua y no me van a querer pagar aquí Si se puede, Pedro Si se puede, dice Peter Magaña Si se puede, hay que agarrar su casa Se ha llegado el momento, güerita del alma de hablar Sin mentira Sin mentira Espere mucho tiempo pa' ver si cambiabas Y tú ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran las líneas de enero Ir a ver a la Virgen Ir a ver a la Virgen y luego casarnos Ya lo ves, me ha aguantado a lo vacío Y mi amargo dolor me lo callo De arriba, Chalino Sánchez Ya se fueron las flores y llegó el invierno y tú Ni me miras Ni me miras Es por eso te digo que llegó el momento de hablar sin mentira Al principio Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la Virgen y luego casarnos serían los primeros No soporto No soporto ya más tus mentiras Ya esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años Y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero Ya llegaron las flores de mayo Ya lo ves, me ha aguantado a lo vacío Y mi amargo dolor me lo callo ¡Eso mi gente! ¡Eso! 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 ¡Eso!